Ahí va Sean trabajando como siempre. ¿Qué llevará? ¿Fierro viejo o qué? No me le fijé qué era lo que llevaba. Bueno, ahí va derechito. Viene un trabajador como siempre. Hola, hijo. ¿Le compraron un globito al bebé? Gracias, papi. Gracias, papi. ¿Querían? ¿Tú quedan dando lata? ¿Para el señor? Oh, le dijeron que querían uno y no querían. No estaban jugando. No, pero el señor... ¿Qué es tuyo? Un perro. ¿Qué es tuyo? Hijo de su madre. ¿Quién una paleta? Sí, ahora sí, digan algo. Digan, suscríbanse. Suscríbanse al canal de Rosy Rosy. Saludos para todos los de Juchipila, Zacatecas. ¿Desde aquí de Juchipila? Desde aquí de Juchipila. Ándeles, pues, gracias. Gracias a ustedes. Adiós, señor. Adiós. Ya no volteó. ¿Cuántos? Veis. Muchas gracias. Gracias. Agarras tres rábanos grandes, por favor. ¿Lustas escogerlos? Escógelos tuyos, sí. Yo te grabo. ¿Ese era ese que está ahí? ¿El chueco? Bueno, como quieras. Es el chueco. ¿Quiere que le quita las patas? Sí, por favor. El otro era este gordito que está aquí. Ese. Y el morado. ¿Y estas qué son? Son tacasotas. ¿A cómo valen? A quince. A quince. ¿Me da unas diez? Por favor. Sí, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No podemos hacer nada. Ahí están. A otras tierras. A otras tierras. transmira. No, ya, ya. 有 personas. Muchas amás. Que la semana fue. Ya opague la cámara masks. En serio. Entonces,erstiremos. Con la manita así Hay saludos Yo también le mando saludos a mi hija Un saludito Sí, así es No, ya, con los saludos Ya con los saludos está bien Yo también le mando Tengo una hija que tengo ya dos años Que no la veo Ya me voy porque voy a llorar Yo sí lloro Y ni sé nada de ella Ándale pues Un paquete Buenos días Un permiso Ahí voy a pasar Miguel Miguel Esto que sí hay A ver Dame Dámelo ¿Quieres hacer las botas? Ah, sí Es que estoy mirando la bicicleta del señor Y el señor Mira qué bien Esa es como un triciculo Sí, eso Están bonitas Sí, 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 te quedan Qué bueno Yo me voy a poner las mías al ratito Si Dios quiere Están chidas Usted nos conoce por el YouTube también Yo los miro allá Y cuando sacan video Aquí en el barrio Yo soy del barrio de San José Oh, del barrio de San José Pero vivo en el Valle de San Fernando Y yo allá estoy Nomás que vine a pasearme y a ver a mi hermano Mi hermano Vive de la capilla Así enseguida Y lo miré y le digo A mi sobrina Ira Yo conozco a su familia Por el YouTube Y que es eso A ella le dije un canal Y no hombre, traigo a la tentación Hasta que me animé y le hablé A su esposo y a los muchachos Si me platicó que dos veces se la había encontrado A ellos pues, pero a mi no me encontraba Hasta que nos encontramos Hasta que nos encontramos Y ahorita digo Ahora sí está la familia Completada Sí, ahora sí Que los encontró Y a todos Nomás que no sé Para qué parte Viven ustedes Sí, manda saludos Manda saludos Saludos para California Saludos para California Al que guste Coquito Aquí está con el amigo Toño Toño Pues ahora también Ahí se va a ver usted Aquí en Chichipila Sí porque Se me andan acabando las pilas Y no he grabado Necesito Necesito trabajar más Gracias Sí Sí Si se acaba el coco Se acaba Chichipila Sí 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 Sí, cómprame uno Este Que no esté muy duro Yo creo como ese Sí Que esté bueno Un coco bueno Aquí está el señor Que mandó saludos Vino a los quesos Para que mande saludos ¿De dónde viene? De California Ah, qué buena Ya me saludo a mis tíos Sí, ándele pues Saludos Ya lleva los rábanos Ahí para También buenos Pruébanos Sí, yo también Ya llevo allá Unos ya también Esos se ven más grandotes Que los que yo compré A ver Que mucha gente No los ha visto En otros países Dicen que no Nunca han visto También ella es de allá De Oaxaca Y también cuando los dijo Ay, aquí sí hay grandotes Sí, aquí sí Saluda Sale así Mira, mira Lo que hizo, viste Lo hizo así Mi hija Mi hija Mi hija Tu hermana ¿Cómo se dice? Porque se nos va a hacer tarde ¿Verdad? Digo porque Me quiero arreglar Y todo Ahora vamos a quitar Y de la dulcería Chocoloco O Chorro Loco ¿No mandaba saludos? No, sí, saludos Saludos para todos los paisanos Que nos miren Para que se ven acá Los chupilas Los pocos Esto es su amigo Toño Que se vengan aquí Que aquí siguen El lugar de siempre Aquí en el lugar de siempre Sí Es el mismo lugar El lugar de siempre Nos está esperando Sí, nos esperamos Como dice la canción Ah, dele Que se refresque Sí, que se vengan acá Mira, aquí se ve tan bonito Que está Ir a Chupila Ahí se ve la iglesia Estamos en fiestas Estamos ahorita En el mero, mero tiempo De las ferias ¿Qué dice? ¿Llamerito? ¿Cómo es esto? Es estrella ¿Se habló mi abuelita? ¿Cuándo? ¿Por la mañana? Diga hola a la cámara Mande saludos No tiene que mandarle saludos No, pues ahora sí Que no sé ni a quién De tantos De tantos que hay No, no, no Lo mejor de todo Es que vengan A dar la vuelta para acá Sí, eso es lo mejor Eso es lo mejor Que Dios les permita Seguir viniendo aquí A hacer consumo Miren, los cocos Bien buenos Tiernitos Sí Hombre, chulada Aquí al Cocos Al gusto del cliente Sí Duro, blandito Tiernito Pura agua Lo que quieran Lo que quieran Porque hay unos que quieren A pura agua Así es El cliente manda El cliente lo que pida Y el cliente lo que pida Exactamente El que paga manda Todo el tiempo Sí ¿Verdad? Y ahí era todo Para allá Era estar Callejón de los jambados Las gorditas Tacos Tostadas Ay, ¿no? Y que si Es de los jambados Birrias Para muestra un botón Y luego ya se mete No, la cosa es que Se mete uno al callejón Y después no hay Ni cómo salir Así es Bueno, pues que Tengan un excelente Tarde Porque ya es tarde Con permiso Sí, que le vaya bien Gracias Ay, no No, pues hay gente Donde quiera Y eso que ahora es miércoles Mañana va a estar más lleno Si Dios quiere Los toros ¿Qué dicen? ¿Cuándo es? Mañana Mañana ¿Esos que están Anunciando ahorita? En veras que sí Oh, ok Sí, porque quiero ir A la charreada Pero pensaba Que era el 22 La charreada Para allá No, para allá Oh, no sé Ahorita voy a ir A preguntar Sí, yo sí 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 No, no Veo el domingo Las motos también No, hay muchas cosas ¿Verdad? Ay, no No, ni salí ayer Y según yo dije Voy a ir y Para grabar Voy a ir y grabar Muchos videos Aunque sea de las calles Porque la gente Le gusta ver Sus casas Y no, no No he salido Ahí me quedo En la casa a gusto Me canso ya Pues quiere uno Estar ahí Con la familia También No se puede todo Y viene uno Con poquito tiempo Se ocupa Que vengan Con más tiempo Porque hay mucho Que ver Y mucho que hacer Aquí en Juchipila Y mucho que comer Mucho coco No se acaba Gracias Y aquí comiendo Los ricos cocos De Contoño Se los recomiendo A 70 pesos El coco Es lo que cuesta 70 Bien rico Aquí ya llegaron Más clientes A los cocos Salud con el mío De tres cocos Me encontré Otra señora Que dice Que mira los videos Mira Me da mucho gusto Pues nomás Un saludo Para mi esposo Martín Mota Que le gusta Ver sus videos Ajá Y para usted Y que muchas gracias Yo les digo A todos Me está encontrando Ahora mucha gente Que dice Que mira los videos Y me da mucho gusto Sí me gusta Y le digo a mi esposo Ponlo Ponlo para ver A la Rosy Rosy Ajá Sí Sí Pues aquí nos encontramos En los portales De Juchipila De Juchipila Y aquí vamos a andar Ya vengo comiéndome mi coco Tiene suéter ese perrito Vengo bien abrigada Y yo Mira y andan tirando los hijos Ya están cuatro Es bueno Oh mire Para ir a la charriada ¿Cuándo? El sábado ¿Al que viene? El domingo Que diga El domingo Es el domingo Ah bueno Ey al jaripeo ¿Dónde va a ser? Aquí ¿Dónde? Aquí Arriba No me regañe No, no, no No me regañe No ¿Sabe por qué? Porque también saben Nacer allá abajo No es para ti la plática No ¿Qué tal? Es conmigo ¿Para qué se meten tanto? Vaya Vaya Mire Mire doña Son tu boleto Pero Pero Dijo Miguel Que le dieron Los dos boletos Se los tenía que haber dado ayer Pero se me olvidó Tu no quieres ir Mira ya se va a callar Ya no hay que ir nada Dijo Miguel Le das dos Por si quiere llevar a tu padre Ah mija Pues gracias Por si quiere llevar a tu padre Que lo lleve Y que si no Que se lleve a otro Si quieres ir conmigo Voy a invitarlo ¿Quieres ir conmigo? ¿O no? No Si quiere ir o no ¿Eh? ¿Quiere ir o no? Esa es mi mamá No, para lo mejor No me quiere llevar No, ya le está diciendo Le está preguntando ¿Vas a querer ir conmigo o no? A hui hui Es con el burrito Anda arando la tierra Ahí está Todavía se usa Mira Arar la tierra con el burro Ya mero acaba Yo creo Ahí va Ahí va Con el burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Listo El trabajo ¡Nos vemos!